¡Suscríbete! ¿Algo grave? ¿Vamos? ¿Toda tú? Joder, no veas el género que me has echado en un momento. Nadia. Por favor, que se me va a bajar, joder. Nadia, por favor. Lo siento, Guzmán, pero es que no puedo. No puedo. Joder, esto es un puto infierno. Necesito tocarte. ¿Qué? Gracias. ¡Gracias! Tres miligramos de alcohol en sangre. Una tarifa acojonuda por horas. O al menos espero que sea acojonuda porque la... Encantada. Igualmente. Cayetano. Primero lo niegas, pero luego no puedes parar de nombrarlo. Todo el rato. Casi siempre de una manera más forzada. Pero en el caso de estos cuatro... Mira, yo decido el sitio y los invitados. Los demás solo donan y salen en la foto, que es lo que quieren. Vamos, que querías una segunda cita y no sabías cómo pedirlo. Vamos a ver, no saques conclusiones precipitadas, ¿eh? ¿Y qué conclusiones son esas? A ver. ¿Qué conclusiones son esas? ¿Ah, sí? Pues que si me pido una segunda... ¿Qué conclusiones son esas? ¿Y tú? Me está invitando a la copa, ¿qué pasa? Estás emborrachando a mi chica para que salí otra vez contigo, ¿sí o no? ¿Perdona? Bueno, mira, ya pasa. Si ríete, qué pesado eres, coño. ¿Qué? De una vez... De una vez... Una vez... Las costumbres... De una vez... De una vez... La vez...